Música Efectivamente aquí estamos en el Donnelly, Florida En el campamento de entrenamiento de ligas menores de los azulejos de Toronto Acompañando el equipo de los Toros del Este Que ya están haciendo su trabajo para preparación de la temporada 2017-2018 de las Grandes Ligas Yo sé que muchas personas, y de eso vamos a hablar en el día de hoy Muchas personas se preguntan ¿Qué hace un trabajo de un equipo de las Grandes Ligas, de la Liga Dominicana? Ya sea los Tigres del 16, ya sea los Toros, Águilas Durante la temporada muerta Bueno, precisamente arrancan y inmediatamente termina la temporada ya en la República Dominicana Y empiezan a visitar a todos los campos de entrenamiento ¿Y qué se hace aquí? Bueno, empiezan a hacer los contactos con los posibles jugadores que van a contratar de la temporada En el caso de los azulejos de Toronto, ellos empiezan a hacer un litado de los jugadores Que pudieran estar disponibles para jugar en las ligas de invierno También el equipo empieza a pedir sus necesidades Empieza a contar sus necesidades de los jugadores que podrían estar necesitando para la temporada de invierno Y empieza esa negociación Obviamente aquí no se llega a ningún acuerdo todavía Sencillamente para saber, para empezar a tantear Porque todo va a cambiar durante la temporada Pueden venir lesiones, pueden cambiar las necesidades Puede haber cambios de jugadores entre los equipos de la Liga de Invierno Pero es una negociación que dura toda, toda la temporada Desde que inician los campos de entrenamiento Hasta que termina la temporada de Liga Menor y de Grandes Ligas Y posiblemente entonces más adelante ya desde que arranca la temporada de la República Dominicana ¡Vamos! Continuamos con el día número uno de la visita de los ejecutivos de los toros del este a los campos de entrenamientos y vamos a ver lo que conversamos con dos de los jugadores de los toros, Héctor Gómez y Jason aquí. Héctor, el toro del este, una temporada agridulce porque después, luego de un lento inicio, el equipo pudo ser el mejor después del cambio de mando de parte del dirigente y la gerencia. ¿Qué pasó ahí en ese momento cuando ocurrió el cambio? Ya que los veteranos ya en la segunda mitad nos integramos todos y imagínate, nosotros tenemos buen equipo y da, y dimos el 100% y por eso tuvimos buen resultado al final. Estás aquí de regreso a los Estados Unidos, luego de un viaje por el oriente, y estás un buen inicio en los campos de entrenamiento, batiendo por encima de 400. ¿Qué te ha dicho el equipo para una posibilidad de quedarte con el equipo grande? Tú sabes, no me han dicho nada, pero gracias a Dios, yo a mí no me interesa más o menos que ellos ahora mismo estén diciendo, ¿me entiendes? Solamente yo lo que quiero es seguir haciendo lo que estoy haciendo, mi trabajo, y la última palabra que tienen ellos, que me den buena noticia, que eso es lo que esperamos. ¿Cómo está la salud? Eso es algo muy importante porque el talento está ahí. Gracias a Dios como 100% y nos vamos a mantener así por el año si yo quiero. En caso de que lo haga el equipo grande, que todo parece indicar, según reportes, que hay muchas probabilidades de que eso suceda, ¿aceptarías una asignación a las menores o intentaría regresar a los niños? No, aceptaría otra asignación a las menores, para ver, porque tengo muchas chances, ya que tengo un buen talento y creo que si Dios quiere, yo terminaré aquí con Filadero en Andríguez. Volviendo entonces al féisbol de la República Dominicana, ¿piensas en la próxima temporada integrarte en algún momento con los Toros? Sí, eso lo tengo muy pensado y tengo pensado también empezar desde el inicio, si Dios quiere. Eso es muy importante. ¿Has conversado con alguno de los otros jugadores de los Toros para hacerlo mismo? Todavía, todavía no me ha tocado la oportunidad, pero ya casimente estoy buscando unos cuantos contactos de algunos veteranos para informarle la noticia. Un mensaje a esa fanaticada de la Romana que busca esa tercera corona, sobre todo después de lo caliente que se terminó la temporada pasada. Un saludo allá a la fanaticada de la Romana, que aquí todos somos Toros, que nunca se mude, que si Dios quiere, se va a repetir el campeonato que le hicimos en el 2010-2011. Vamos allá, aquí todos somos Toros. Gracias, hermanito. Gracias. Simplemente que uno se levanta, no está motivado para lo que sea, es el trabajo de uno y no está relojado para comenzar. Principalmente tu trabajo ha estado como relevista largo. ¿Te sientes cómodo en esa posición o prefieres ser abridor? No, pues mira, yo, o sea, desde que yo he tenido filmes, siempre he sido abridor y, o sea, fui a triple A, estaba preparando para el relevo y me siento cómodo en el relevo, abridor, no sé. Lo importante es que en la situación que te pongan, hacer el trabajo. Sí, claro, o sea, yo te digo, 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 yo te digo. ¿Alguien en la República Dominicana que le quiera mandar un saludo, gente de tu pueblo, familia? No, sabe, la gente de allá, de San Pedro, de Romana, se va apoyando. Del patio, del patio. Se va apoyando por este año, el pueblo quiera me sacó un trabajo. ¿Qué hizo me está preparando? Obviamente, ese mensaje quiere decir que te tendremos otra vez como el uniforme de los Toros del Este. Y ahora te quedan mejor porque el de los Orioles y el de los Toros, te apagan los colores. Lo mismo, no, sí, sabes, yo siempre me ha gustado jugar allá, en que el año pasado fue, o sea, mi primera, mi primer año ya que jugué, pero este año si Dios quiere voy para allá, se recuperan por allá. Lo que hemos conseguido en tu carrera a través de Liga Menores, sabemos que has batallado bastante, sobre todo con San Luis, con Colorado. ¿Qué se siente haber debutado finalmente en Grandes Ligas? Luego sabemos que has batallado mucho para seguir teniendo la fuerza. Sabemos que con Ligas Menores se pasa un poquito de trabajo ahí. ¿Qué se siente haber debutado finalmente el año pasado en los Orioles? Mira, fíjate, mucha gente piensa que el Juan Luis siempre ha sido suave, pero vengo ya de muchos cambios, ya vengo ya de seis equipos diferentes. Gracias a Dios he trabajado fuerte para eso, me puse una meta que quería jugar a Grandes Ligas, que quería demostrar que yo fui a la Grandes Ligas. Ya salió el equipo de Bolton, me valió la oportunidad de jugar a la Grandes Ligas. ¿Quién ha sido esa figura en tu carrera que te ha dado ese impulso, que ha sido el motor para que nunca baje la cabeza? Para mí yo pienso que siempre he sido mi mamá, mi mamá y mi papá siempre me ha dicho o sea, como dice en la Biblia, que los mayores de la edad de la batalla a los guerreros, ya sé Dios, yo siento que soy un beso, que ha pasado mucha cosa y ya sé Dios, estoy aquí, yo ando para mí. Bueno, pues... Nunca bajando cabeza, eso es importante. Vamos a desear con los mejores de los éxitos en esta temporada de las Grandes Ligas, con el equipo de los aviones deportes y esperamos en octubre, en noviembre, tenerte ya nueva vez con el conjunto de los Toros del Este. No, gracias, gracias a ustedes por venir a hacernos una visita aquí. Ya se ve, estamos saludables, nosotros se quiere y nos vemos allá pronto. En el corral. En el corral del Toro. Muchísimas gracias a Jason Achino, lanzador de los aviones deportivos, también de los Toros del Este en la pelota en Bernal de la República Dominicana y para la gente que nos está siguiendo a través de los medios de comunicación, a través de la televisión de Facebook, pues queremos decirle que este es nuestro primer día en los campos de entrenamiento y vamos a seguir durante las próximas dos semanas llevando las incidencias donde quiera que haya un jugador de los Toros del Este, pues estaremos visitándolo y compartiendo con él. Jason, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que tenga un tremendo año en la Grandes Ligas en esta temporada. Bueno, gracias, simplemente gracias a ustedes por la visita, pues se ve siempre, se ve aquí tan activo como uno 100 a 1, bien desde aquí, bien desde aquí también. Yo creo que la verdad es el día delante de los Toros. Bien. Bien.